Por fin, lo que estabas esperando Marca registrada Hace tiempo estaba atrás de ti Pero tu marca me fue la En vivo, en concierto Varios comenzamos Yo empezaba desde los 14 años Marca registrada, este 8 de septiembre En el Acceso Shower Center de Kent Marca registrada Porque tengo Boletos a la venta ahora en AccesoShowerCenter.com Marca registrada Concierto que no te puedes perder Marca registrada Marca registrada